Música Ivette Lorena Gallardo nació un 25 de agosto en Aguachica Cesar, hija, hermana y madre. Se describe como una mujer con espíritu de servicio, fiel, creyente en el valor de la humildad, la lealtad, la honestidad y el compañerismo. Entregada por completo a su hijo y a su familia. Mi familia para mí es el pilar fundamental por el que cada día uno empieza a vivir y por el que cada día quiero seguir luchando para darle a mi familia lo mejor que pueda, y en especial a mi hija. El amor por su hijo, Ángel David, fue el motivo por el cual Ivette emprendió la construcción de su proyecto de vida. Después de buscar trabajo incansablemente, se enteró que había una vacante para trabajar en Consol. Presenté una hoja de vida porque sabía que había una solicitud para operadora en el centro de información. Sabía que no era para una profesional, pero sin embargo mis ganas de trabajar eran más fuertes que pronto el título que me iban a dar ahí dentro de la empresa. Luego de un año como auxiliar administrativa, la ascienden a asistente administrativa y ahora ocupa el cargo de asistente social de Consol en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Le permite relacionarse con las comunidades, con la gente, con su entorno, con sus compañeros, con sus líderes, de una manera rápida, expedita, porque tiene un carácter muy franco, muy honesto. Y ese cariño le ha permitido ascender dentro de la compañía, crecer dentro de la compañía. Las cualidades de Iveth y las ganas de hacer día a día su papel de integrante de Consol, compañera, hija y madre de la mejor forma, no han pasado desapercibidas en la empresa ni en su núcleo familiar. Es la hija de confianza, donde existe siempre el diálogo, el buen consejo hacia ella y no, una hermosura de mujer, una hermosura de hija y Dios nos ha premiado con este ser tan hermoso. Es una persona responsable, tiene un carisma, tiene una buena forma de relacionarse con las comunidades, no solamente con las comunidades, sino también con las personas que la rodean. Es muy amistosa, compañerista. Iveth ha forjado su crecimiento personal y profesional a partir de la oportunidad laboral que le brindó Consol, empresa que construye los proyectos viales Ruta del Sol Sector 2 y Transversal Río de Oro Agua Clara Gamar.